¿Cómo va a mejorar la vivienda de los colombianos? ¿Cómo va a lograr realmente, entre otras cosas, que haya una legislación nacional que dé una directriz sobre cómo deben ser los planes de ordenamiento territorial? Tenemos que lograr realmente recuperar muchos terrenos que son de propiedad de la nación para que se puedan densificar mucho más las ciudades y dentro de esa densificación, pues solamente tratar de tener unidades familiares que de verdad mejoren la calidad de vida a los colombianos. En la vivienda de interés social me parece que es importante favorecer muchísimo, más obviamente las mujeres que son cabezas de familia, las madres comunitarias, privilegiar de alguna manera a la mujer que está sola y también obviamente la vivienda, por ejemplo, para los soldados y policías, los que han prestado el servicio militar, me parece que tiene que ser prioridad. Pero al común de los colombianos darle acceso a unos buenos sistemas de financiación. Yo hago parte de la generación que pudo tener vivienda propia gracias a LUPADES, Nosotros queremos sustituir lo que equivale a LUPADES con un muy buen sistema de leasing, de arrendamiento, en donde al final del periodo entonces se haga simplemente el pago de un saldo y se dé entonces la titulación del predio. Yo creo que nosotros necesitamos que la gente a través del pago de su arriendo pueda ir amortizando el valor de su inmueble y tener la posibilidad de ser propietario. ¿Qué pensamos con el tema de los subsidios? Yo creo que sí hay que seguir subsidiando una cuota, una parte de la vivienda, pero viviendas regaladas, no. Eso no es realista. Eso además no es sostenible desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista también cultural es una equivocación hacerle creer a la gente que acá todo es regalado. Nada se puede regalar. Lo que sí tiene que ser una obligación del Estado es generar condiciones para que todos los colombianos tengan acceso al empeleo o al emprendimiento. Nuestro gobierno se va a concentrar en darle la oportunidad a la gente de ser emprendedora. Yo voy a desarrollar programas de capacitación, por ejemplo, para las mujeres que son cabeza de familia, para las mujeres que son madres comunitarias y enseñarles cómo ser empresarios. La gente, por ejemplo, que está en la informalidad, los vendedores ambulantes. Tenemos que capacitarlos, enseñarlos a agruparse a través de cooperativas y que puedan tener realmente la posibilidad tener su vivienda con planes muy económicos a través del pago de un arriendo. Marta Lucía, muchas gracias por recibirnos en su casa. Muy amable. Un mayor gusto. Mil gracias por la visita.